Qué bien que hayan personas que piensen en el prójimo y qué mejor detalle que mejorarles las condiciones de vida a miles y miles de familias que incluso no tienen un techo digno. De eso se trata, del programa Techo. Nos acompaña Jaime Vargas de este importante programa que está desde luego apoyando el grupo Armidia de forma dinámica con todas sus empresas y otros participantes también adicionales que se suman a este esfuerzo conjunto. Jaime, cuéntenos cómo va el programa Techo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pues vamos adelante. Nosotros ahorita estamos trabajando desde hace cuatro años acá en Honduras. Este es nuestro cuarto año ya haciendo la gran colecta nacional, que es la próxima actividad que tenemos. El 29 y 30 de agosto vamos a tener un día en las calles donde vamos a salir todos los voluntarios a recolectar. Techo es una organización latinoamericana, latinoamericana que existe desde hace cuatro años acá en Honduras y existe en 19 países más. Además, nuestro trabajo se enfoca en, a través de proyectos de desarrollo comunitario, poder vincular a voluntarios y pobladores. Eso es lo más importante que nosotros hacemos, es trabajar con jóvenes, jóvenes voluntarios y pobladores de las comunidades, donde ellos mismos son los que dan las soluciones para los propios problemas que ellos viven en la comunidad. Uno de estos, obviamente, es el tema de la vivienda, que es tal vez nuestro programa insignia, la construcción de viviendas, pero también ejecutamos otro tipo de proyectos, como pueden ser proyectos de agua, ahorita vamos a ejecutar un proyecto de letrinas también, y otro tipo de actividades que también lo que buscan es no sólo generar conciencia, sino, como bien decía usted, mejorar las condiciones de vida de muchas familias. Este año nosotros estamos enfocando la campaña bajo el lema de la alerta nacional. Alerta nacional porque más del 60 o más del 65% de las personas en Honduras viven en situación de pobreza. Esto es algo que, sinceramente, es alarmante y debería despertar indignación en toda la población. Honduras es el segundo país más pobre de toda América Latina, después de Haití, con todo lo que eso significa. Entonces, para nosotros es un tema demasiado importante y que muchas veces la misma pobreza es la que causa muchos de los problemas que también acusamos en la sociedad. Entonces, resolviendo este problema, vamos a las estructuras de muchos de ellos y nos ayuda a poder solventar todo este tipo de malas dinámicas que tenemos hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo esta semana, pues hemos estado trabajando bastante para que este fin de semana ya salga la colecta como tiene que salir. Viernes y sábado vamos a estar en las calles, vamos a estar en las calles en Ceiba, en San Pedro, en Ciguatepeque y aquí en Tegucigalp. Van a haber, nuestra meta es de más de 800 voluntarios, esperamos que hayan muchos más de 800 voluntarios, esperamos que hayan mil y esperamos poder recolectar 40 mil dólares en las calles o lo que es igual a 800 mil lempiras. Con estos fondos, Jaime, ¿ustedes piensan seguir la construcción de más viviendas, techos habilitados, pisos habilitados, condiciones humanas para familias pobres? Sí, claro. Eso es algo bien importante del programa, el programa Techo, algo que ofrece no sólo a todos los donantes, pero a la sociedad en general, es la transparencia del uso de los fondos. Nosotros los fondos que estemos recolectando en esta colecta, al final se van a ver plasmados en más de 25 viviendas que vamos a construir de aquí al mes de septiembre, nosotros vamos a estar trabajando en lo que es comunidades en Comayagua y en La Lima y eso es algo importante, que al final esa donación, ese esfuerzo, todo ese trabajo que se hace, se plasma en una vivienda y se vuelve tangible, una vivienda donde, digamos, al no hacer un trabajo de seguimiento o al sólo construir esa vivienda, que es algo en lo que nosotros nos creemos, nosotros creemos en que con las familias hay que trabajar de principio a fin y al sólo construir esa vivienda, pues nosotros lo que estamos haciendo es dejando un bien tangible, algo que las personas pueden ir a ver, algo que va a estar ahí y algo que no sólo representa eso, sino que es una casa donde una familia va a crecer, donde una familia va a tener hijos, donde una familia va a pasar navidades, entonces es más allá que una casa. Lo que nosotros buscamos es formar ese vínculo humano entre personas y que eso sea lo que reproduzca ese buen ciclo, que no se quede sólo en una buena acción, sino que también se siga reproduciendo y por lo mismo usamos voluntarios, por lo mismo trabajamos con las familias para que eso lo podamos seguir haciendo.